Esto es Paula y supongo que lo dejo aquí abajo ¡Hola Paula Beder! Bueno, hoy es la firma de Dedeja ¿Qué haces aquí ahora? ¡Ay! ¡Izmi! ¡Izmi! ¡No tira a mi niña! ¡Tírame, tírame, tírame! ¿Qué hicieron mi madre? ¿Es travesura en la piscina? ¡Vete, vete, vete! ¡Paula! ¿Cómo no tienes ropa? Si tuviéramos otra ropa a mí me daba igual Palma No, la mía, ¿quiénes? ¿Que no tengo otra ropa? ¡Sí! Se compra una bolas, no pasa nada ¡Sí, cómo no! Yo te la pago Que no, que no, que ahí es la ropa que ahí te pone ¿Te va a tirar de verdad? No, Paula, que no tienes y luego que te pones ¿Hugueramos traído otra ropa? ¡Sí! ¡Ahí me calzito! ¡Sí, yo me la pongo! ¡Paula! ¿En serio? ¡Paula! ¡Yiti! ¡Paula! Aquí tienes un vestido Pues por lo menos te tienes que poner el vestido ¿Ahora qué haces, guapeta? ¡Te voy a joder! ¡Ya vañate, ¿no? ¡Ya vañate! ¡Ya vañate! ¡Clara! ¡Ay! ¿Está muy fría? ¡Ay! ¿Ahora qué hacemos? ¡Qué frío! ¿Qué pasa, Paula? Que iba a tirar la piscina A ver... ¿Quién te ha tirado a la piscina? Sí, sí, sí Bueno, Pablo, es... Ya pues... Y ahora estamos aquí Y la panada era más fría Y la panada era más fría Y la panada era más fría Y aquí está la suerte ¿Estás chiqui? No... ¡Qué está bien! ¡Oh, wow! ¡Hola! ¡Pau Lover! ¡Seguid a Paula! No sé si te están viendo... ¡Uy! ¡Sí! ¡Aquí quiero que se me vea la cara entera! ¡No! ¡Ah, claro! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh, Lover, os digo un secreto! ¿Sabes que se me acerca como me estás viendo? ¡Me lo ha dicho una mujer! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuándo te quedan cazura! ¡Como asesinato de los pitufos! ¡Me comí un pitufo! ¿Sabes lo que pasa? ¡Qué calor! ¡Me parece calabaza! ¡Qué pitufo! ¡Qué pitufo! ¡En mi canal hacen una fiesta en masa! ¡Palmillo! ¿Sabes lo que me pasa? ¡Sí, sí! ¡Que si perdías que me abraza! ¡Ok! ¡Ah! ¡No! ¡Díganlo conmigo! ¡Un palmillón! ¡Gracias a ustedes ya pasamos el pillón! ¡Listo! ¡No lo que me tienen palmillón! ¡Mis suscriptores son mis pies y mi parte que vuelve! ¡Yo el centro estoy! ¡Ya! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡Has perdido! ¡He ganado! ¡Ya habéis visto lo que ha ganado! ¡He ganado! ¡He ganado yo! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Con otra cantecita! ¡De la distancia ríplica! ¡No me ganarías el resto! ¡Se quiere que es mi piedrita! ¡No vas a eliminarme! ¡Yo tengo la luz! ¡No puedes aplazarme! ¡Si es más grande! ¡No vas a eliminarme! ¡Yo tengo la luz! ¡No puedes aplazarme! ¡Venga que se cae! ¡Venga que se cae! ¡No! ¡No! ¡Ala! ¡Qué es la necesidad! ¡Eso ya no lo veo ponida! ¡Sí! ¡Venga! 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 ¡Quiero ponerlo aquí! ¡Venga! ¡Ya tengo una foto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Sí! ¡Que Paola es más cecita! ¡Haznos fotos! ¡Venga! ¡Venga! El pelo, el pelo, el pelo Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Ponte la pelotina y ahora la sume Venga, supe la y no Ya que salía Ayuda Pero Paula, ¿te vas a subir? Mira, tú puedes Paula No estás difícil No estás difícil No estás difícil Paula Mara, no te voy a salir a la internet Pero te voy a subir O te voy a ir para la bota Se lo doy yo Graba también, vale Estoy dando, estoy dando Da vueltas, no ¿Cómo que dais vueltas? ¿Yo? Parece que me están matando ahí Me ha resuelto, a la de una No, 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 no No, 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 no A la de una, la reina A la de una, la reina Madre mía que loca Ahora te tiramos a la piscina Ahora te tiramos a la piscina Dejamos a la piscina y la tiramos Y ahora se cayó Y ahora se cayó Así venga, una Dos Otra vez, otra vez Sí, otra vez Otra vez No puede, no puede No puede No puede Me voy a caer, me voy a caer Ya está, venga No lo sabía Venga, a ver si conseguís paso entier Paso, paso No, no, no No, no, no 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 Venga, que conseguís llegar Y le pedí una foto de Indy Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Nos van a decir no Tienes que esperar de la cola Nos van a decir no No, no, no 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 Venga Venga, que parezco sin pasar Le voy a meter una foto de Indy ¿Qué? La de Indy no me entraba ¿Otro? ¿Sí? Ah, la de Indy ¿Otro? ¿Otro? Mira Venga, venga, que lo conseguí Venga, venga Venga, venga Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Que soy la siguiente de la cola Han pasado todas las golas Ay, perdón ¡Golando! ¡Golando! ¡Golando, Indy! ¡Más! ¡Woo! ¡Golando, Indy! ¡Golando, Indy! ¡Golando, Indy! ¡Golando, Indy! ¿De la talla que talla habéis comprado? ¡Nueve y diez! ¿Tú te crees? ¡Nueve y diez todas! Son la misma talla Así te está bien, ¿no? Pero... No, pero... Le quedan estupendas a todas O sea, ¿porque no lo puedo vaciar? Porque está el agua muy fría ¡Sí, por favor! Unterstüta El agua muy fría El agua La primera última salida está despegando... crédito... ¡No! ¡No, no te le dé a Paula otra vez! ¡Ven a la به! Y aquí están las locas estas bañándose Con el frío que hace y con el mismo bañador Paula, ¿qué haces? Miren Venga ¡Cuidado, Paulebel! ¡Y ya, Paulebel! Bueno, Paulebel, yo aquí ya llevo la parte peor del vídeo La despedida Pero nos veremos pronto Bueno, ¿y qué queréis decir? ¿Me ha dejado el diablo? ¿Para qué, Margarita, está muy bien? Sí ¿Entonces, Margarita? Yo sí ¿Te pregunta? ¡Sí! 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 ¡Dale, like! ¡Suscribíos! ¡Dale, like! ¡Hazeré el próximo vídeo! ¡Guau! 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 Con mis pabrube Con mis pabrube Podré grabar Podré bailar Podré cantar